Bueno, verdaderamente me cuesta un poco de trabajo hablar ahora después de… Yo creo que no hay nada que nos llega más adentro más que un testimonio, los testimonios que hemos oído aquí, así que bueno, en fin. Vamos a seguir, bueno, ya a terminar, pero antes de cerrar esta tercera edición, pues vamos a dar paso a la entrega de los premios de las mejores iniciativas en los pósteres que ustedes mismos han votado. Se han recibido un total de 15 pósteres que han presentado organizaciones de pacientes y empresas con 15 iniciativas, cada una de ellas pues distinta y que ponen de relieve el alto valor científico y el resultado de estas iniciativas. En nombre de la POP queremos agradecer a todos, a todos ellos por su tiempo y por su dedicación, perdón. Pido un aplauso para ellos. Y ya vamos a pasar a la entrega de premios. Se entregará en primer lugar el premio a la tercera iniciativa más votada que ha recaído en el póster Ya estás en casa, del área social de la coordinadora Apoyo Positivo. Entrega el premio Manuel Arellano, vicepresidente, segundo de la POP. Recoge el premio Almudena García de la coordinadora. Almudena quiere venir. Almudena. Me lo quedo, que es muy bonito. Bueno, pues continuamos. Se entregará con… Bueno, perdón, me vais a hacer una foto. Bueno, sigo. Es verdad que había que hacer la foto. Se entregará a continuación el premio a la segunda iniciativa más votada que ha recaído en el póster Cambios en la percepción del paciente del impacto sociosanitario de la esclerosis múltiple. Evolución en la última década. De la Universidad Francisco de Vitoria y en colaboración con la esclerosis múltiple España y la Sociedad Española de Neurología y el patrocinio de Merck. Entrega el premio Maite San Saturnino de la directiva de la POP y lo recoge Alfonso Castresana de Esclerosis Múltiple España. Perdón, Alfonso. Este sí que está, este no nos falla. Y por último, damos paso al premio a la primera iniciativa más votada. Ha recaído en el póster Salvando Obstáculos de la asociación Imagina Más con la colaboración de BIF Healthcare. Si no lo he dicho bien, lo siento porque no lo tenía muy claro. Entrega el premio Carina Escobar Presidenta de la POP y recoge el premio José Manuel Fernández. Aplausos Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados. Llegamos. Lo tenemos. . . . . . . . .